Hola a todos desde El Sabaje Oeste, mi nombre es Manuel Olaya y desde la organización del Always History os invitamos a asistir el próximo 6 y 7 de noviembre aquí a este magnífico decorado cinematográfico que es el Oasis Mini Hollywood en Tabernas, en el desierto de Tabernas en Almería donde se darán cita más de 150 recreadores venidos de varios países de Europa y veremos un acontecimiento único con varias reconstrucciones históricas, de hechos históricos que ocurrieron en Estados Unidos así que sin más, aprovechar esa fecha e invitaros a venir, a asistir o a participar, os invitamos